Denunciado cuando compraba el pan a 15 kilómetros de su casa. Denunciado por la Guardia Civil cuando compraba el pan a 15 kilómetros de su casa. Es la cuarta vez que esta persona se salta el confinamiento. La Guardia Civil ha denunciado a una persona en Fuentes de Ebro, Zaragoza, cuando fue sorprendido comprando el pan a 15 kilómetros de su casa. Cuando los agentes le preguntaron el motivo de su desplazamiento en uno de los controles establecidos, este conductor alegó que no quería comprar el pan en la localidad donde reside, y que por eso tenía que desplazarse. Tras comprobar su identificación, la Guardia Civil verificó que esta persona ya había sido denunciada en otras tres ocasiones desde el decreto del estado de alarma. En una de ellas, llegó incluso a realizar la compra junto a su cónyuge, excusándose en el desconocimiento de las normas. El denunciado tiene 67 años y es residente en el Burgo de Ebro. Es la tercera vez, ¿de acuerdo? Esta va a ser la cuarta. ¿De acuerdo? Entonces, no, si usted ha incumplido en varias ocasiones el decreto del estado de alarma y se le tiene que denunciar, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, tiene que cumplir... ¿Cumplido a su forma? No, la cumpla a su forma. ¿El caballero la cumpla a su forma? ¿De acuerdo? No la cumple como debe ser. Entonces, se le notificará la cuarta sanción, pero de continuar en esta situación se procederá a su detención. ¿De acuerdo? Bueno, sí, pero a la situación de ustedes que estaba todo, a la charla colina e ir a comprar. Pero, pero, ¿comprar? ¿En las condiciones? Sí. Escúchame, escúchame. La siguiente vez que nosotros le veamos, podría ser constituyente un dedito, ¿de acuerdo? Bueno, no, se va a comprar. ¿De acuerdo? Bueno, pues continuo, ¿de acuerdo? Bueno, pues continuo.